Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como siempre, primero de todo vamos a ver, en este caso, los cuatro acordes que vamos a necesitar para la canción y después veremos un poco junto con la letra, pues cómo lo podemos tocar. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar, Re menor. Para ello, simplemente coloco el dedo 1 en la primera cuerda, primer traste, dedo 2, tercera cuerda, segundo traste, y el dedo 4 en la segunda cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, Fa mayor, que es colocar primero cejilla, el dedo 1, en el traste número 1, en las seis cuerdas. Y añadimos el dedo 2 en la tercera cuerda, segundo traste, dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste, y el dedo 4 en la cuarta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Siguiente acorde, Si bemol mayor, que es colocar también el dedo 1 cejilla en el primer traste, esta vez hasta la quinta cuerda, ¿vale? No hace falta más. Y añadimos el dedo 2, cuarta cuerda, tercer traste, dedo 3, tercera cuerda, tercer traste, y el dedo 4 en la segunda cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ya por último la mayor. Para ello, simplemente el dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste, dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste, y el dedo 4 en la segunda cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de los acordes? Es Re menor, Fa mayor, Si bemol, y La mayor. Incluso en La mayor podéis tocarlo, os enseño la posición, esta de aquí, si levantáis el dedo 3, y la tercera cuerda la tocáis al aire, también suena bien, muy bien. Vale, podéis incluso alternando. A veces tocar La mayor, y si levanto el dedo 3, estoy tocando La mayor con séptima. Vale, así lo podéis alternar. Entonces voy a poner la letra de la canción y vamos a ver un poco cómo se podría hacer. Re menor, Fa, Si bemol y La. Si tenéis por ahí la guitarra, cogerla y lo tocamos juntos. Comenzamos en Re menor, Fa, Si y La. Te voy a dar un poquito de volumen. Si y La mayor. Re menor, Fa, Si bemol y La mayor. Entonces, ¿cómo veis que hago yo? Hago pulgar, índice medio, o tiro de las tres cuerdas, con cada uno de los acordes. Con Re menor, pues hacéis pulgar, y tiráis de las tres cuerdas, o hacéis pulgar, índice, y luego medio, anular. Como queráis. Fa mayor. Solo tirar índice medio, anular, tiro de la cuerda. Si bemol igual. ¿Vale? Pulgar, pulgar, y luego índice medio, anular, tiro a la vez. Y La mayor igual. ¿Vale? Entonces distintas combinaciones. Ahora, para aquellos que podéis y ya manejáis la cejilla, el Re menor podemos tocarlo en otra posición, que es esta de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces sería simplemente dedo uno, cejilla, en el traste número cinco, hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo dos en la segunda cuerda, traste número seis. Dedo tres, cuarta cuerda, traste número siete. Y el dedo cuatro en la tercera cuerda, traste número siete. Y con la mano derecha, pulgar, desde la quinta cuerda, hacia abajo. ¿Vale? Tenéis dos opciones. O Re menor aquí, o Re menor aquí. ¿Vale? Sin problema. Entonces, bueno, es de hacer distintas combinaciones. Entonces voy a poner un poquito más la canción y veis un poco lo que suelo hacer o que se podría hacer. Si bemol y La mayor. Re, Fa, Si, y La mayor. Re, Fa, y La. ¿Vale? Y así todo el rato. Entonces, la canción es así todo el rato. Ya tenéis toda la canción. Entonces, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me escribís en los comentarios y os respondo rápidamente. Y nada, si os ha gustado el vídeo y los tutoriales, dadle like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y le echáis un vistazo al canal que tenemos muchísimas canciones, tutoriales, directos y de todo. Así que nada, darle mucha caña a la guitarra. Cualquier cosa, ya sabéis, estoy aquí para lo que necesitéis y que lo disfrutéis mucho. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo.